Nuevos capítulos de la serie que fue éxito el año pasado, Cumbia Ninja. Sus protagonistas, Brenda Znicar y el mexicano Roberto Abarca, nos cuentan cómo fue la presentación de esta segunda temporada y también la presentación del segundo disco. Los escuchamos. Cuéntenme cómo están palpitando esta segunda temporada. Bien, súper emocionados, contentos con la gran historia que trae todo este cuento de Cumbia Ninja. Y la verdad es que viene recargado y viene con una conexión con este increíble dragón y todo este rollo que tiene que ver con la mística y la música, el romance. Viene como recargado, está buenísimo. Está muy buena la temporada, está muy bien hecha, tiene mucha acción, tiene música. Son 16 capítulos, es más larga esta temporada, se va a dividir en dos. Doble final. Doble final. Bueno, y esto habla también de la gran temporada que hicieron en la primera parte donde ganaron fans a Lilo Argo y al ancho de todo el mundo, a nivel internacional. Y por eso también debe ser que, bueno, ahora viene con más capítulos y viene recargado. Sí, sí, sí. La verdad es que la oportunidad que nos dieron de continuar con nuestros personajes y buscar y explorar el amor, el romance, el crecimiento, la madurez, nos pone muy contentos y, pues sí, este éxito del que tú hablas, esperamos que siga creciendo y siga contagiando a mucha gente alrededor del mundo. Sí. Hacer un capítulo de Cumbia Ninja lleva mucho tiempo. Está filmado como si fuera cine. Entonces, es muy distinto a trabajar en televisión. Todos los programas que yo hice en televisión no se parecen en absoluto a esto porque también es una historia que está contada desde otro lugar. O sea, ir a puesta en escena, digamos, los ensayos previos a todas las escenas y a las cosas que tenemos que hacer son muy importantes para que el resultado final se vea bien. Entonces, es una producción que cuida mucho esas cosas y es bueno trabajar en producciones así.